Música Hermana María Luisa, se nos ha enseñado que juzgar en la iglesia es enseñar, ¿no? Hay una enseñanza sobre qué es juzgar, es la doctrina. Sin embargo, hermana, encuentro que hay algo de semejanza entre juzgar, exhortar y reprender. A mí me gustaría, hermana, que nos ampliara un poco más sobre la diferencia entre exhortar, juzgar y reprender. Le pregunto esto, hermana, porque muchas veces el Señor, siendo servidores de Dios, quizás nos muestra situaciones o errores que tienen hermanos, ya también con los dones espirituales. Y muchas veces no sabemos cómo enseñarle o exhortarle por miedo a la reacción que tengan los servidores, entonces nos quedamos solamente orando. Pero también le pregunto esto, hermana, porque en una visión el Señor me mostraba que muchas veces los servidores nos quedamos como conformes con lo que tenemos. Y el Señor en una visión me mostraba que era necesario hacer como un llamado de atención cuando una persona está andando mal. Entonces yo le decía al Señor que no entendía cómo exhortar a una persona. O amonestar. O amonestar. O sea, yo solamente oro, pero yo pienso que a veces la persona necesita que se le enseñe o se le exhorte o se le amoneste para que caiga en cuenta de su error o de su falla. Juzgar es emitir juicios y quién juzga, los jueces, ¿no? Si nos ponemos a mirar a un juez, al juez le traen las denuncias. Le dicen, esta persona estaba robando. Esta persona robó. Entonces, señor juez, usted tiene que emitir el juicio para mirar a ver cuántos días de cárcel va a tener la persona. El juez comienza a juzgar. Él juzga. Empieza a investigar si sí es cierto que el otro robó o no. Necesita las pruebas. Eso es lo que se llama juzgar. Cuando él tiene pruebas, entonces juzga, emite el juicio y condena. Y si no hay pruebas, de pronto dice no. Es inocente la persona. Eso es el juzgar. El señor Jesucristo nos enseñaba que los judíos les gustaba juzgar a la ligera. Entonces, ellos juzgaban a la ligera. Un ejemplo. A una mujer dice que la sorprendieron en el adulterio y se la llevaron al señor Jesús y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y dice la ley de Moisés que cuando la mujer es sorprendida en el adulterio, hay que apedrearla. Estaban, ¿qué? Juzgando, ¿no? Estaban juzgando. Entonces, el señor Jesús cuando vio que ellos estaban juzgando a la mujer, es decir, condenándola. Y ellos no miraban que ellos también tenían sus pecados, sus cosas, sus culpas. Pero sí a la pobre mujer la estaban ya condenando de que tenía que morir apedreada. Eso se llama juzgar. Ellos estaban juzgando a la ligera a esta mujer. Y ellos no estaban mirando de que ellos estaban cometiendo muchas atrocidades, también muchos atropellos. Y por eso es que el señor Jesús dice que el que no tuviera pecado, que le lanzara la primera piedra. Porque el señor sabía que todos tenían pecados. Y por eso el señor les decía y le enseñaba, no juzguéis a la ligera. No juzgues. No hay que juzgar. Nosotros a veces juzgamos de acuerdo a las apariencias, a lo que vemos, a lo que sentimos o a lo que nos cuentan. A veces nos dicen mentiras, nos cuentan chismes, cosas mentirosas. Y nosotros de una vez estamos juzgando. A veces uno ve a una persona en tribulación, o a una persona que se enfermó, o a una persona que se le murió su ser querido, o que sufrió un accidente, y de una vez decimos, ah, eso le pasó porque anda mal delante de Dios. Claro, eso le pasó es porque seguramente anda en pecado. Eso se llama qué? Juzgar. Entonces el señor decía, no juzguéis a la ligera. No juzguéis para que no seáis juzgados ustedes también. Porque si usted juzga al otro, el otro también lo puede juzgar a usted. Es eso lo de juzgar. La otra es exhortar. Exhortar es lo que yo estoy haciendo en este momento. Estoy hablando, estoy predicando, estoy enseñando, estoy haciendo comentarios. Eso se llama exhortar. Exhortar es hablar o decir algo, un asunto a los demás. Dar órdenes o decir, hagan esto así, hagan aquello, hagan lo otro, vengan, vayan, siéntense, pónganse de pie, en fin. Eso se llama exhortar. Lean la Biblia, no se duerman. Lo que yo estoy haciendo, eso se llama exhortar. Pero se confunde con la amonestación. En cambio, amonestar es directamente también. Yo le digo a una persona, le amonesto, le digo, usted está andando mal porque ya tengo las pruebas, porque usted está haciendo las cosas así o así. Yo estoy segura de que está haciendo mal. Entonces yo le amonesto, no haga eso, no diga eso, no lo vuelva a hacer, sea prudente. La próxima vez no hable delante de la gente porque hace avergonzar a la otra persona. Usted debe ser un poco sabio, sabia para hablar, para dirigirse a la persona. Sea más prudente, sea cauteloso, cuidadoso. No piense mal del otro. Quizá usted esté equivocado. Esa es esa amonestación como un consejo que se le está dando. O un llamado de atención, pero no drástico tampoco, sino con palabras sabias. Esa es la amonestación. Que no se confunda con la exhortación, porque la exhortación es predicar, es hablar. Y la otra era reprender. Entonces, pues reprender es uno también enseñar a la persona. Pero eso ya se necesita también que haya una confianza, que haya confianza entre los creyentes. Dependiendo de la confianza, yo puedo reprender a la persona. Si yo no le tengo confianza, lo haría de una forma sabia, cautelosa. De decirle, bueno, no piense así, porque yo no puedo ir a reprender ya, porque sería imprudencia mía. Y a lo mejor esta persona lo va a tomar a mal. Y lo va a tomar como si yo lo estoy regañando. Como si yo estoy enojada y como si lo estoy reprendiendo duramente. Entonces, hacer ese llamado de atención tiene que ser de una manera muy sabia. Y que realmente la persona cometa el error como público para poder entrar uno a hacer esa recomendación, esa reprensión. Si viene una persona aquí y viene y dice, no, es que esta iglesia es una mentira, es que esta iglesia es un engaño. Entonces yo le reprendo. Le digo, usted, ¿qué hace aquí? Me hace el favor y se sale. Se sale de este lugar porque usted está faltando al respeto, al lugar. Este es un lugar de Dios. Dios nos ha puesto. ¿Usted por qué está diciendo que aquí no está Dios, que Dios no? Entonces a mí me ha tocado sacar personas de la iglesia porque se comportan de esa manera. Gritando, diciendo que esto es una mentira lo que ustedes enseñan aquí. Entonces me ha tocado decirle, me hace el favor y se sale. Usted no tiene nada que hacer aquí en la congregación porque usted no cree ni acepta lo que predicamos en este lugar. Se retira, no vuelve más. Eso se llama reprender. Pero porque ya la persona estaba cometiendo la falta. Pero yo no puedo ir a reprender a alguien porque me contaron el chisme. Porque alguien me contó, alguien me dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué habló? ¿Qué hizo? Yo no estoy segura. Entonces yo no puedo ir a reprender eso. Reprendo lo que yo vea que se haga en el momento. Como cuando uno reprende a los niños cuando están siendo necios y se les reprende. Quédate quieto, cállate, no grites, no, cómete la comida o en fin. Entonces eso se llama reprender. Y cuando uno dice reprender al diablo. Bueno, reprender al diablo es un poco difícil. Que entiendan los hermanos que es reprender al diablo. Porque reprender al diablo no es decir, te reprendo Satanás. No, es que el diablo se manifiesta en la familia, en el hogar, con las personas cercanas, con los vecinos, con las amistades, con la gente, con cualquier persona. El diablo se entra en esas personas y viene contra mí a decirme cosas o a hacerme males. O a poner trampas en mi vida. Entonces yo tengo que reprender. ¿Cómo? Yo tengo que orar al Señor y decirle, Señor, reprende al diablo que está contra mí. Mira que ve estas personas, estos vecinos, ahora están enojados conmigo. Ahora me insultan. Pero yo sé que es el diablo. Señor, reprende al enemigo porque yo no tengo como ese poder para reprenderlo, para decirle al diablo, quédate callado. Pero tú sí, Señor, le puedes decir al diablo que se quede quieto y que no venga en contra mía. Entonces el diablo se manifiesta de diferentes maneras y de esa forma nosotros tenemos que comprender cómo es que yo voy a reprender al diablo. Bueno, de pronto hay pereza para venir a la iglesia. De pronto da sueño. De pronto no hay palabras para orar. Entonces uno dice, no, yo estoy atado. Estoy atada. Tengo que orar. Señor, Señor, reprende todo esto que tengo aquí, que tengo pereza. Me da sueño. No siento deseo de ir a la iglesia. El diablo me pone todas estas cosas. Señor, reprende el enemigo. Tenemos que decirle al Señor que Él haga eso. Porque nosotros, pues todavía nos consideramos como que no tenemos ese poder para enfrentarnos con los mismos espíritus. Además, tendríamos que tener visión o discernimiento para ver en los espíritus y entonces echarlos. Pero como no los vemos y vemos las circunstancias que nos rodean adversas, mal contra nosotros. Entonces, Señor, reprende al enemigo porque el diablo me está poniendo tantos tropiezos. De muchas maneras para seguir mi vida espiritual y me pone dificultades en el trabajo, en la escuela, en la empresa, en la casa, en el hogar. Me está poniendo tanta dificultad. Señor, reprende al enemigo. Entonces, son muchas las maneras que hay para reprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!